¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Algo cerca voy a poner yo la mina Voy a poner en esta entrada Por aquí Y voy a poner el otro No, de aquí no Aquí lo voy a poner O ya no voy a subir, espérate Uy, uy, uy Voy a poner otra aquí Y ya ¡Va! Va Yo tengo todavía Dos minas para cuando se nos terminen esas Voy a volver a refiliar ¡Vamos! 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Abajo! ¡No te puedo revivir! ¡Vamos! 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 ¡Movete! 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 ¡Me estoy esperando! ¡Voy a tirar una granada! ¡Tiene otro loco! ¡Ya lo maté! ¡Uuuh! ¡Fuel! Y nada por la derecha Por la izquierda Por la izquierda Ahí que hay gente ¿Y qué pasó, men? Uy Hijo de su madre Y yo que acordé que ya va a aparecer el otro loco El que dispara Buena, men De una bala me eché a tres Mira, voy a poner una mina ahí, men No es todavía Ah, pues no, ya no tengo nada Allá viene uno, eh ¿A dónde? ¿A la izquierda? Ya Ya no tengo más mina Uy, me bajé No, que él Y ahí va el otro, pichón Hijo de su madre No Mata, me mata Vuelan, pichón Vaya, me mató 30 segundos Vuelan, vengo ¡Curante! ¡Subí! ¡Subí! 24, 23, 22 Voy, pichón 18, 17 ¡Subí! ¡Subí! Uf Casi Uy, amén Que heavy, men ¿Tirás granadas? Baja, baja, baja Agarrémoslo de lejos Ya estuvo, creo yo Ya lo mataste No, todavía no lo he sabido ¡No, me mataste! Ya no tengo balas ¡Buenas! ¡Fúrate, fúrate, fúrate, fúrate! Vea refugio, ¿y dónde está el refugio? ¡Allá! ¡No, hay que ir rápido! ¡Corre, corre, 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 corre ¡Uuuuh! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué héroe, cabrón! ¡Qué héroe, cabrón! ¡Uuuh! 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 ¡Puepo vida, men! Espérate, de aquí arriba que hay, cabrón Bueno, no había nada, men Espérate, de aquí arriba que hay, cabrón ¡Qué pelado, men! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cuélame! Pensé que ya no lo lograríamos ¡Yo también! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahorita, espérate! ¡Uuuuh! ¡Cuélame! ¡Si estuvo heavy! ¡Sí, ja, ja, ja! ¡Vaya! ¡Va, démosle! ¡Va, démosle! ¡S squeal! ¡Va, démosle! ¡Va, démosle!